Era un huerto alegre, guajada de flores, en la vera hermosa, en furia, en alicia. Era un hijo eterno, pero no hice llores, al fin encantado, de toda alegría. Allí en la barca, nació mi sanceta, y a las mismas flores, en línea la edad. Pero cierta noche, dio cita en mi estreda, a una inciertiza, que fiel y adoraba. Y ante los sentados, de mucha novena, fue la madre bella, el pobre su amor, que esclavo delante, en su alma sentía. Y así le decía, temprano de amor. Chiqueta, chiqueta me guay, yo te iba, te voy a copiar. Serás la marea de vuelta, la marea de vuelta, que te la lengua careta, para verte salvarás. Fue en la barra, cantaba y reía, feliz de la artista, a una brisa bella. Pero ya conozco, una fiam fría, marchó para siempre, de su barra que era. El que dotaste de aquel mismo año, al salir su virgen, en la procesión. Más pronto, rendido, bendito y humillado. Recordando en verdad, su fuerte encargo, quiso explotarla, gritando traición. Más pronto, rendido, bendito y humillado. Más pronto, rendido, bendito y humillado. Bás pronto, seguido, permista. Más pronto, evaluación y humillado. Más pronto, vaccinated, amor, chiqueta me guay, yo te voy a copiar. Miró posible, den, amiguinado. Córdoba Mike y uruguay portraits y pobrezaragen. ¡Suscríbete al canal!